Orgullosos de los símbolos patrios, en el lugar de las hiedras, Yucuáñe, se celebra a México. Todo el pueblo es parte de este acto cívico. Las calles se llenan de verde, blanco y rojo. Coordinados por las escuelas, los niños lanzan vivas por los personajes históricos, mientras los yucuáñenses lucen con orgullo sus trajes regionales. En una respetuosa ceremonia, las autoridades municipales dan el grito de independencia. ¡Viva México! ¡Viva México! Se presentan las nuevas soberanas. Las Américas La señorita América es la encargada de entonar el himno nacional mexicano, en su lengua materna, mixteco, en Miu Sabi. En un lugar de las muertes, los niños lanzan en la casa, mixteco, en C huracán, mixteco, en Nama. En un lugar de las muertes, los niños van a estar en la casa, mixteco, en Nama. En un lugar de las mujeres, los niños van a estar en la casa, suena en Nama. Ellas reinarán los festejos patrios y encabezarán el desfile cívico, escolar y social. Con cargos alegóricos se presentan en la localidad. Es 15 y 16 de septiembre en Yucuán. Se conmemora una vez más el inicio de la independencia nacional. ¡Suscríbete al canal!